...que está cumpliendo años. ¡Gracias a todos los que están cumpliendo años! Sigan bailando, sigan pasando en grande, con esta gran burbeta de Cuba, la máquina musical de Cuba. ¡El aplauso, señoras y señores, para Michael Franco y Sarza Mayor! Muchas gracias, Mario. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigas, ¿qué es mi amor? Dice, ¿qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? Dice, ¿qué es mi amor? Dice, ¿qué es mi amor? ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!